Música Muy buenas comunidad youtube Aquí Arcos en el micrófono tenemos un nuevo video Hoy estamos con un knock profile de la exhibición del video pasado En la exhibición del video pasado jugamos con lo que es el deck Felger En este mazo que fue reestructurado gracias a lo que es OCG Dándonos nuestras buenas reestructuraciones como lo que fue con el mazo del monarca Pero sin más preámbulo mi opinión del mazo es que es un mazo muy brutal En el momento que salen las cartas Si no salen las cartas este mazo se llega a virquear feo O no puede casi ganarle nada Pero si llegan a salir los combos sale bien Es un mazo fun, un mazo divertido ya Así que vamos con el deck profile Partimos con triple Felgeran, el gran dragón divino El gran dragón divino Sus efectos son dos Su primer efecto es que cuando se invoca de forma especial de nuestro cementerio Vamos a remover una carta del campo O del cementerio del oparente Si hacemos esto, este monstruo ganará ataque y defensa igual al nivel o al rango Multiplicado por 100 O sea, nosotros podemos sacarnos cualquier carta Excepto cartas que nos podamos tarjetear con este monstruo Y después hacerlo un gran beater Para sacar mucho daño Básicamente a las naves cosmo chicas Cuando te parten con una jugada de bajo nivel Como la sala de la exhibición Un sleep rider, dogfight o casi así Tu con Felgeran te vas a sacar esa nave básicamente muy rápido El otro efecto es que cuando destruís un monstruo por batalla Tu puedes invocar un dragón de nivel 7 o 8 De tu cementerio que no sea este mismo Es la única condición que tiene este monstruo Este monstruo es demasiado bueno El único hecho de que puedas remover sin limitante de una vez por turno Puedas invocar sin limitante de una vez por turno O sea, si no se va a hacer un trafic de Magician Si es que llegamos a hacer lore que no se puede Y pegamos dos veces a dos monstruos Y va a invocar dos monstruos o dragones de nuestro cementerio Y así, este monstruo me encanta Además que el arte es hermoso Jugamos triple Arc Brave Dragon Su efecto es que cuando es invocado de forma especial Desde el cementerio Destruimos tanto hechizos, trampas, boca arriba Que el oponente controle Como sean posibles En este caso, por cada una ha ganado 100 ataques de defensa Como ven, los dos dragones que son Felgeran Felgeran en sí mismo y Arc Brave Tienen aumento de daño Así que depende de la situación va a ser muy bueno Pero este monstruo nos preocupa más por su siguiente efecto Durante la siguiente standby Durante esta carta fue mandada al cementerio Puedes invocar un dragón de nivel 7 u 8 De nuestro cementerio, excepto el mismo Entonces sabemos Ya, partimos segundo Hicimos Dragon Shrine Que es una de las cartas que está en nuestro mazo Y le mandamos otra carta con Foli Turno lo oponente Imagino que tiene un monstruo fuerte Efecto en la standby Invocado Felgeran Imagino que tiene una carta boca abajo Que nos preocupa Invocado White Spirit ¿Ya? ¿Y por qué digo White Spirit? Porque su efecto es que Además de ser tratado con una carta Blue Ice Y ser un monstruo normal en la mano o en el cementerio Si esta carta es invocada de forma normal o especial Tú puedes seleccionar un hechizo o una trampa En el campo del oponente Y removerla Remover una carta muy buena Tenemos ya dos Vanishers Que son Felgeran El gran dragón divino Y espíritu del dragón blanco El efecto no nos preocupa Porque básicamente no lo vamos a usar No vamos a usar ese efecto A menos que tengamos una condición muy exacta De tener un White Spirit en mano Y un... Y un... Y un... Y un White Spirit en campo Y que juguemos más Blue Ice Pero posiblemente no ¿Ya? El otro dragón más fuerte Jugamos Red Ice Darkness Metal Dragon O sea El dragón metálico de oscuridad Lo que hace es que podemos invocar Un dragón de nuestro cementerio humano Y se invoca removiendo un dragón El... Remover el dragón ese nos duele Pero ya van a ver que hay un monstruo chiquitito Que es dragón Eh... Y este monstruo es demasiado bueno Para no jugar los temas O sea, si no lo juegues Porque estás loco ¿Ya? En mi parecer yo juego al menos Lion Darkness Dragon ¿Por qué? Porque además de que ser un buen controlador Y además muy fácil tener dos cartas en juego Para tributarlo Tiene un combo de... Un loop de defensa Increíble con lo que es Guardian of Felgrant Guardian of Felgrant Ahora os voy a explicar el efecto Que cuando es invocado De forma normal o especial Invocado... Equipamos un dragón de nivel 7 u 8 De la mano cementerio Este monstruo ganará Atac y defensa igual a la mitad de ese monstruo Ahora, el otro efecto Es que tú tributas Otra carta de monstruo en el campo Y a esta carta invocas un dragón de nivel 7 u 8 Ahora fijémonos en el efecto De cuando es invocado normal De especial Le equipamos lo que es Light of Darkness Nos atacan al guardián of Felgrant Y lo destruyen Efecto Light of Darkness Invocamos a guardián of Felgrant Y efecto de guardián of Felgrant Le equipamos Entonces tenemos un constante muro Nos sirve para aguantar muchos turnos Si es que en nuestro monete Nos juegan cartas como Castle Cartas como The Wheeler Etc ¿Ya? Pero no es tan necesario jugar Lo podría sacarle y poner un trade ¿Ya? Pero... Era lo que quería jugar yo ¿Ya? Ahora el último dragón del mazo Y sorprendentemente dragón Se juega en Triple Dragon Eye of Crater Tiene varios efectos Pero a nosotros nos importan dos Tiene tres Uno de sus efectos es que cuando Destruye un monstruo en batalla Mandamos un dragón a nuestro cementerio De nivel 7 u 8 Y ahora el otro efecto es que Mandando una carta a nuestra mano Y mandando esta carta al cementerio Seleccionando un dragón De los mismos niveles Lo vamos a invocar de forma especial Ahora ese efecto es muy bueno Porque a veces nos Eh... Si tenemos un Arc Bride Y dos dragones en el cementerio Un Arc Bride en mano Y este Mandamos el Arc Bride Efecto Le invocamos al otro dragón Que grabamos Y en el stampede de la oponente Invocamos al otro dragón Entonces nos quedamos con dos cartas Bueno Es bastante, bastante bueno En Y el 4 Nos da muchas más razones Para Joris de Fusion Muy, muy, muy bueno Los otros dos monstruos Que son guerreros Jugamos un Paladín Y un Guardián El Guardián ya lo expliqué Tiene varios combos Tiene varias situaciones Que nos pueden ayudar Gracias a la configuración De base que jugamos Y el Paladín Es demasiado, demasiado bueno Porque hay una carta Más adelante Que les voy a mencionar Que funciona muy bien Con este monstruo Su efecto es que No, también Al ser invocador normal O especial Nos equipamos un dragón De 7 u 8 Pero de donde De la mano o el más Entonces nos sirve A chicar baraja Además que ataca a 1700 Un monstruo Cuántate considerable Cuando está equipado con un dragón Ese inafectado Por efectos de otros monstruos Y tú puedes tributar Lo mismo Otro monstruo Con este Para invocar un dragón De ni el 7 u 8 De este cementerio Muy, muy bueno Y van a ver que hay una carta Que nos sirve mucho Esos son los monstruos 17 monstruos Partimos con los hechizos 3 Gospel Revival 3 Dragon Shrine Y 3 Resoning Gospel Revival Les voy a explicar En una muy, muy buena carta Me encanta Cualquier mazo dragón Que pueda monstruos Dragón de 7 u 8 Debe Debe Jugar esta carta Esta carta nos permite invocar De forma especial De nuestro cementerio A cualquier dragón De esos niveles Y si fueran a ser destruidos Uno o más dragones Vamos a destacarte Y los salvamos Listo Es muy, muy, muy buena Dragon Shrine Porque para empezar Este monstruo es vainilla En el cementerio Entonces mandamos 2 Este Y Argonite Entonces en la stand-by De los oponentes Vamos a tener C.O.C. Wild Spirit O un monstruo en realidad Para poder defendernos Y Resoning Porque cuando tiramos Resoning Partiendo Van a pensar O es Infernoite 1 O 4 O 3 O es Es Cosmo 3 Y esos niveles No nos molestan Y ahí cuando ya saben Que jugamos Nos dicen 8 Y ahí cuando cae Arc Break Es cuando decimos Ah ya Porque cuando tenemos Resoning Y Dragon Shrine Juego White Spirit Felger Luego Resoning Para que caiga Like Break Y tenga más posibilidades De carry A 2 Juego doble Trade In Doble Twin Twisted Doble Ruinas Del Dragón Divino Doble Dragon Ravine Y doble Insta Fusion Trade In Para que no se nos brigue El mazo Muy, muy feo Jugamos Si Jugamos 6 cartas De nivel 8 Lo cual nos van a dar 2 cartas Y además nos sirve Mucho en el cementerio Twin Twisted Porque también nos sirve A veces cartas En el cementerio Destruimos 2 cartas De back row Vamos a explicar Dragon Ravine Es solo para mandar Un dragón al cementerio Pero si jugamos Dragonity Lo cual es viable Podríamos aprovechar El otro nivel Insta Fusion Porque jugamos 2 nodes Jugamos bastante Monstros nivel 4 Que a veces tenemos que Usar para Salvarnos El ojete Ya Y las ruinas Del dragón divino Son la carta Que yo decía Que ocupía con Paladín Porque Cuando hay un monstruo De nivel 7 u 8 De tipo dragón Y que fue invocado Desde el cementerio O sea Que fue invocado Pero no del cementerio Negamos Los efectos De todos los monstruos Que hayan caído Especial Por ejemplo Yo invoco No sé Un Titanic Efecto de ruina Si yo tengo un Felgan Que no cayó Desde el cementerio Pa Listo Quedaste sin efecto Durante el turno En caso contrario Si nos invocan Freak for Tiger Se activa el efecto De nuestras ruinas Y luego Freak for Tiger Ahora hay que saber bien Cuando esta carta Niene efectos Ahora Una vez por turno Tu puedes mandar otra carta Boca arriba De tu campo En el cementerio Y invocar especial Un Great Dragon Token Un Token Simplemente un Token Ahí yo le voy Con que combina Con Paladín Paladín equipa Ruina destruye el equipo Jugamos el Token Y Paladín invoca Al equipo O sea Destruís mi Paladín Destruyo el Token Y invoca el equipo Que me equipe Brutal Y el efecto Es que es para recuperar Esta carta Es para mandar Un monstruo Nivel 7 O 8 Dragón De nuestra mano O campo Y agregar Esta carta De nuestra mano Es como para recuperar Igual genera control Bastante control Y contra masas específicos Puede ser destructiva Los últimos dos hechizos Son Fulish Burial Para mandar un monstruo En el cementerio Y Rota Para buscarlo El Paladín All Guardian Las trampas son Silent Strike Y Silent Warming Porque a este maso No creo que te voy a jugar Muchas trampas Porque va al turno 2 Y en turno 2 Ver muchas cartas Trampa en mano No es beneficioso El extra deck Doble Drodden Porque juego doble de sopa Aunque Puedo jugar uno Y meter otro Exit de rango 7 Como un Bigai En rango 4 Jugamos The Wheeler Emerald Die Wolf Castle Que son los más necesarios Jugamos un Jaland Draco Porque podemos dejar Las ruinas boca arriba Entonces es muy beneficioso O el campo De los Dragonity La Queen Dragon Dijin Tiene mucha sinergia Con masos dragones No les voy a explicar Por qué Básicamente revivo un dragón De nivel 7 mayor De nuestro cementerio O sea Colando material Sin efectos Y no voy a atacar Este turno Ya Rango 7 Solo juego Red Ice Fleur Metal Dragon Porque es un monstruo Condicional de victoria En que sentido Si yo tiro un Red Ice Fleur Metal Dragon Cuando lo ponete El Gran 600 Estén por seguro Que ya ganaste el duelo Porque a menos Que se baje un monstruo Más fuerte que este O que solo use Una carta Como un Ragex Listo Y además le quedan 100 puntos Muy fácil hacerle 100 puntos Con esta base Ya Es el único Pero podría sacar un Noden O incluso El Full Armor Con el Dark Matter Para meter un Dracosag Y un Big Eye Porque a veces Son muy necesarios Para ganar el duelo Y además Dejar los Agribe Como material Y mandarlo al cementerio Para el siguiente turno No copiar ¿Ya? Felgram Porque Divinity Dragon Night Falcon Es un monstruo Muy pesado Para algunos mazos Tan chido Porque pega bastante Y puede pegar mucho más Titanic Porque puede negar hechizos Efectos Puede dirigir ataque Etcétera Muy bueno Este monstruo es demasiado bueno Chicos Consíganselo Pepe también Corre Julián Galaxy Ice Prime Porque ya pega demasiado O sea Tenemos mucho exit Este pega Pah Mete el pene Full Armor Para sacarle alguna Que otra molestia Y de armar Para mandarle En el cementerio Sacarle cartas molestas A los oponentes Y poder pegar A dos monstruos Y después pegar Con todo directo ¿Ya? El side deck Como yo les digo Recuerden Es a su elección Siempre cambia Depende del torneo Del evento Del país De la tienda Etcétera ¿Ya? Le mando saludos A lo que es Victor Sánchez Por ayudarme con el mazo Me mandó su receta Yo le cambié un nudo Unas cositas Le mandé Igual mantuve La base general Muchos saludos A todas las comunidades Que me apoyan A la comunidad De Uruguay Que me están pidiendo Saludos Hace mucho Perdónenme Pero que le Intenté priorizar A las 5 comunidades Que más veían Que eran México Chile Perú Argentina Y Colombia ¿Ya? También un saludo A la comunidad De Panamá Que me deja convertir Los videos En su grupo Y a la comunidad De Argentina Nueva Que conocí a un amigo Que conocí a alguien Muy buena onda De allá Pero bueno Hasta que quede el video Recuerden Comentar y suscribirse Y darle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Gracias!